¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la lista le puse 6 por 8, pero son 5 y medio, les voy a quitar media pulgada. 6 piezas de 5 y medio por 8 las vamos a pegar en nuestras tarjetas interiores, que son las que van aquí adentro, las voy a pegar en el lado que va hacia el frente, nada más, esto va a ser un refuerzo, va a quedar la tarjeta con un poquito más de forma, le voy a redondear las cuatro esquinas, con la redondeadora grande. Esta trae 3 tamaños, la verdad no me sé las medidas, pero los 3 tamaños, va a quedar así. Así van a quedar. Y es lo que vamos a hacer con todas. Las voy a redondear las esquinas y luego voy a ir sacando tarjeta por tarjeta para pegarlas. Las voy pegando en estas de un solo lado. Si queremos también tenemos la opción de pegar en el otro lado un papel, un papel decorado, un papel con diseño. Entonces es opcional, como ustedes quieran. Voy a usar para esto silicón frío, para no remojar tanto el papel, porque está muy delgadito. Si. Así. 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 Entonces tengo que recortar papeles para ponerle, así, por lo pronto va a quedar así. No se va a alcanzar a ver como quiera hasta que saquemos la tarjeta. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 y esta la voy a poner aquí también la voy a decorar si esta es la que va aquí ahorita la voy a pegar esta de la contraportada ya está le voy a poner esta para que no se me vaya a perder y ahora la de mi portada, el interior de mi portada le voy a hacer las marcas que les comenté ahorita que son le voy a poner 3 octavos y 3 octavos de 3 lados 1, 2, 3 3 octavos 1, 2, 3 3 octavos y abajo 3 octavos aquí la voy a dejar porque ahorita la voy a ocupar otra vez le voy a quitar unos angulitos de aquí ahorita que la voy a doblar y los de aquí también también le voy a hacer la muesca y lo voy a doblar así y la muesca se la voy a hacer con la de 1 y media es esta nada más le voy a hacer una marca para saber dónde es mi centro no sé si se está moviendo la cámara porque estoy estirando el micrófono el centro es aquí aquí le voy a hacer la muesca y esta sí se la voy a hacer hasta la mitad así lo voy a pegar aquí igual que en la que pusimos de mi contraportada le voy a pegar un poquitito hacia adentro dejando la misma proporción en los lados y abajo la voy a pegar con taquillo así voy a hacer así para que llegue hasta el último rinconcito del pegamento así un poquito para que no se vaya a pegar hacia adentro y trato de proporcionarla de centrarla y dejar la misma proporción hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados así vean que bonito se ve bueno a mí me gusta mucho antes no me gustaba tanto el color rosa últimamente con los álbumes que he hecho sí me parece un color muy bonito más combinado con el papel craft y con el foil dorado o la cartulina espejo dorado estas son nuestras portadas nuestro interior de las portadas aquí en este lado también lleva dos tarjetas que estas tarjetas son para poner los datos si si quieren hacerla igual que esta esta mide tarjetas de datos es de 6x6 y 6x8.5 ok en estas también les voy a poner una hoja rosa y una hoja decorada le voy a redondear las esquinas de abajo o las cuatro esquinas más bien le voy a redondear las cuatro esquinas y aquí es donde vamos a utilizar nuestro tercer brad les pedí tres ya utilizamos dos para hacerlos desplegables y aquí es donde vamos a utilizar el tercer ya sin sin la madrecita esa sin la cosita chiquita es así se la vamos a poner aquí pero primero le voy a poner papel decorado a este el papel decorado a este se lo voy a poner al último porque es donde le voy a apretar las patitas al brad y elegí estos papeles para ponérselos de un lado y del otro lado le voy a poner igual de este cartón de esta cartulina o también le puedo poner papel decorado me falta redondear las esquinas y ahorita voy a escoger entonces otros dos papeles decorados para que quede ahora si como quiero que quede quiero que quede en las líneas así como lo puse aquí así en vertical así quiero que quede igual que quede igual así y de este lado tengo que buscar otro así lo voy a dejar aquí en un ladito un lápiz marca de lápiz bueno así es y voy a ver dóndear las esquinas bueno me faltarían estos dos vamos ok así y así y aquí es donde vamos a poner nuestro Brad y ahora sí voy a usar la crocadail no le voy a poner este no le voy a hacer con el con el punzón porque quiero que quede exactamente donde quiero y quiero que quede abiertito porque voy a mover la la tarjeta hacia arriba y hacia abajo quiero que quede aquí y ahí es donde voy a perforar de donde voy a poner mi Brad para que quede flojito ay ahora no puedo aquí sí este lo voy a abrir así si está un poquito apretadito pero así está bien para que nos dé ese movimiento le voy a poner aquí y un pedacito de cinta se me hace que lo voy a cortar un poquito porque están las patitas muy largas cualquier cosita así así ahora sí que nada más la puntita y ya así va a quedar voy a poner masking tape así la encuentro un pedacito chiquito porque mi papel porque mi papel es delgado entonces no quiero que vaya a saltar mucho este como quiera va a saltar verdad pero no quiero que se haya maltratado el papel entonces entonces la voy a poner en la esquina para que quede a ver espero que esté más derechita así para que quede como los papeles voy a cortar ahí y así es como va a quedar nuestro nuestras tarjetas así y así estas son las que van aquí aquí hasta ahí hasta ahí estas son las tarjetas de los datos que les voy a pasar que datos son los que se le ponen aquí van pero regularmente van me di o nací el día tal me di PC y algunas algunas notitas más ok bueno vamos terminando las tarjetas la tarjeta de aquí también la voy a terminar de una vez y voy a elegir yo creo que el papel este así perdón vamos a redondear las esquinas así y esta la vamos a poner aquí no me gusta mucho creo que le voy a poner café otra vez voy a sacar un pedazo café un color para que resalte como las otras bueno bye ok ya la cambié porque no no me gustó mucho en rosa y después no iba a estar como esta es verdad que tiene el color craft entonces mejor las cambié nada más que me quedo aquí lápiz se lo voy a quitar yo creo que ya y este va a ir aquí si así y ahora sí ya me convence ahora sí me gusta como se ve aunque se tape esto pero al momento de sacarlo pues ya ves entonces ya quedaría así de este lado ay pues de este lado le puedo poner este si mira que buena idea es de seis por seis para que vayan bien así me había equivocado ahí está la había puesto al revés lo bueno que alcancé a salvar ahora sí esta tarjeta también ya está terminada me falta el bolsillo de la página 11 que es el que va aquí y es este página 11 bolsillo también le voy a hacer lo mismo le voy a marcar de tres de los lados así tres octavos tres octavos y tres octavos y voy a ir viendo cómo queda recordemos que le tengo que dejar media pulgada le tengo que dejar media pulgada entonces va a quedar así si lo voy a incriminar un poquito para acá ahí ya se libera de aquí nuestra media pulgada gracias le voy a cortar los ángulos de aquí y estos aquí y estos le voy a hacer la muesca porque la muesca siempre debe de ir la muesca es la muesca aquí y ya sé que no me va a pegar acá en la media así también troqueleros tax estos se los pedí de tres por seis y le voy a poner estos aquí con y esta sería nuestra página once ok para decorar mi álbum elegí unas imágenes algunas las compré en etsy como estas y otras me las pasaron y otras como esta y esta esta una dos tres esas tres las descargué de goble estas yo las hice ok esta la voy a utilizar para el shaker de la portada esta la voy a utilizar para mi primera tarjeta la voy a poner aquí y estas tres que están un poquito más grandecitas las voy a poner en las tarjetas aquí y voy a troquelar con unas letras así los datos de nadie nadie nací medí y acá le voy a poner pc y notas si si no se las pongo aquí si no se las pongo acá aquí a lo mejor esta la dejo solamente para notas para que no me cubra la imagen de bailarina que viene aquí ok entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerme a recortar lo voy a poner en cámara rápida también otra cosa que les quería decir bueno unas de estas imágenes yo las compré unas de estas imágenes me las pasaron si ustedes quieren la hoja así como está se las puedo pasar en pdf nada más me dejan en los comentarios que la quieren y me dejan su correo por favor y yo se las voy a mandar nada más me me dejan el comentario ahí por favor y con mucho gusto se las comparto les paso el link para que la descarguen entonces bueno me voy a poner recortar lo voy a poner en cámara rápida y ahorita vamos a pegar para que vean donde van ir cada cosa va a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Entonces dije que aquí iba a poner... Y la otra la voy a poner aquí... Que va a ir así, ¿verdad? Se abre así... Lo voy a poner aquí... Así... 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 Me falta troquelar las letras, ya les había dicho... Pero por lo pronto voy a ir adelantándole a la decoración... Este... Este... Y la voy a poner acá... Y las demás van a ir adentro de las tarjetas... Así... Así... Y... 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 ... Y... 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 aquí media media y media y ahí es donde voy a perforar voy a sacar mis tarjetas para que no me las vaya a afectar igual estas a la primera bueno esta junto con la de atrás pues ya saco donde va pero voy a ver la primera página voy a sacar la misma medida que de hecho mide ocho y medio entonces va a ser nuestro centro va a ser cuatro un cuarto y luego hacia acá voy a medir tres y medio y otra vez hacia acá voy a medir otros tres y medio voy a medir media pulgada hacia adentro media pulgada hacia adentro y ahí es donde va a quedar nuestros orificios y ya con esta nos vamos a guiar para todas las demás páginas y ahí es donde vamos a colocar nuestras arillas ¿sí? sí me estaba esperando que llegaran mis anillas doradas pero creo que ya se tardaron mucho entonces lo que voy a hacer es encuadernar con la cinch si si quería porque ya hasta le había sacado las medidas ya había estaba checando la guía nada más que este me las mandaron por correo o pedí que las mandaran por correo entonces pues no no tienen en realidad no tienen para cuando traerlas se supone que ya que ya este están en la oficina pero pues voy a tener que ir a a recogerlas entonces mejor para ir adelantando lo que voy a hacer es este encuadernar con con la cinch entonces tengo tengo aquí las marcas de la libreta las libretas cuando hago libretas pues ahí ya tengo las marcas aquí me dan una sacudidita porque en estos días que hizo mucho aire pues se me llena de tierra me gusta que se llene de tierra pero no había tenido tiempo de limpiar ok quiero encuadernar nada más al centro ay para que le borraba las marcas ya ven no pues ni modo entonces les decía que quiero quiero dejar los 6 de aquí del centro voy a quitar 3 y 3 de cada lado voy a dejarlos del centro ya saque la marca aquí si mide 9 la saque a 4 y medio ok y ahí es donde voy a rocular y me quedo más o menos igual que las de las libretas un poquitito cualquier cosita movilita siempre hay que fijarnos que esté hasta el tope y perfora ok ahí está ahora voy a sacar la medida de estas del centro aunque ya sé que es un cuarto más chico entonces le recorrería aquí pero voy a hacerle así más fácil para no estarlas confundiendo ya nada más ahorita le dejo el tope listo para perforar las demás le medí como si estuviera nuevo pero esta mide 8 y medio entonces la voy a dejar a 4 y un cuarto y ahí está en mi centro la voy a poner un poquito más para acá que no se me alcanza a ver 4 y un cuarto ahí ese es mi centro voy a acomodar el tope ahí dos pulgadas para acá para que no se me mueva y ahí voy a perforar todas ok voy a ir perforando todas del mismo lado no las voy a voltear ni nada voy a checar que no se me haya movido la regla que esté hasta el tope y perforo y a la última que dijimos que otra vez la voy a recorrer ya sé voy a sacar un poquito más ahí está falta una ruedita ahí está checo mi tope y ya quedaron tengo que borrar la voy a apretar un poquito más le voy a poner un poquito menos le doy una pulgada de cilón ya lo vi para que apriete bien así así va a quedar y así lo voy a guardar esta lo puse primero así ya lo volteé y lo volví a aplanar así es como va a quedar bien cuadernado les pedí el listón para cerrar así no se lo voy a así no lo voy a pegar ni nada así lo voy a dejar esto trae como un corte entonces cada que lo estoy moviendo se le zafan los los pedacitos le voy a poner este o el blanco compré blanco también le voy a poner uno de los dos entonces si quieren ahorita mejor hacemos la shaker y también voy a troquelar los números de algunas figuritas para poner por aquí los números se los voy a poner abajo o arriba y algunas figuritas y ya aquí en medio voy a ir el sellito para la para la foto el sellito de camarita ok ahorita los veo lo siguiente que vamos a hacer es nuestra shaker y ya tenía pensado ponerle también esta que es un tutu lo voy a poner abajo no se si ponerlo al centro o ponerlo abajo o ponerlo arriba yo creo que lo voy a poner arriba y aquí voy a poner el nombre de la niña entonces lo voy a poner así pero la shaker la voy a hacer aparte eso la voy a hacer aquí y ya esto la voy a pegar aquí voy a usar foamy voy a usar acetato voy a usar uno de los papeles decorados y ya esto la voy a usar hacia adentro yo voy a marcar media pulgada y ya esto la voy a usar voy a usar y voy a usar tirado de media y lo voy a pegar con mileage en el centro para que el centro que es lo que queda bien pegado no quiero que se separe de aquí en el centro donde voy a poner más pegamento no quiero que queden huequitos donde se atoren las lentejuelas podemos usar el lugar de foamy cartón gris tenemos nuestros sobrantes de cartón gris podemos cortar piritas de media pulgada y pues las vamos poniendo para nivelar o para hacerle volumen al huequito de nuestra cheque si ya nada más aquí voy a poner un poquito entonces no quiero que quede sin pegamento el centro es el centro así voy a tratar de acomodar así entonces estos los vamos a ir poniendo aquí los vamos poniendo sin dejar huequitos voy a ponerle tres niveles de foamy y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a cortar para no hacerle mucho movimiento. Voy a dejar ahí que se seque. Gracias. Y ya está. 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 Y ya está.